Cuando te veo pasar Siento que toda mi vida Tú la llenas de alegría Cuánto diera por tenerte Siempre estás dentro de mí Desde que te conocí Mi corazón se entristece Si me pasó un día sin verte Mi corazón se entristece Si me pasó un día sin verte Cuando pasas por mi lado Mi alma quiere gritarte Que me estoy volviendo loco Que quiero besarte Que no aguanto más Quiero tenerte en mis brazos Pero me da miedo hablarte Quiero decirte al oído Que solo contigo es que quiero estar Quiero decirte al oído Que solo contigo es que quiero estar En mi mente siempre estás En mi pechoas prendida Eres la luz de mi vida Soy mi amuleto de suerte Por eso vuelvo y te digo Que estoy loco por tenerte Yo siento que no resisto Si me pasó un día sin verte Yo siento que no resisto Si me pasó un día sin verte Cuando pasas por mi lado Cuando pasas por mi lado Mi alma quiere gritarte Que me estoy volviendo loco Que quiero besarte Que no aguanto más Quiero tenerte en mis brazos Pero me da miedo hablarte Quiero decirte al oído Que solo contigo es que quiero estar Quiero decirte al oído Que solo contigo es que quiero estar Que solo contigo es que quiero estar